Yo soy Rocío Abreu Artiñano, soy nacida en Ciudad del Carmen. Bueno, yo tuve la oportunidad de ser la onceava regidora dentro del Ayuntamiento del Carmen y precisamente eso me permite caminar dentro de todo el territorio municipal y estar de frente y constante con cada familia. El ir a una colonia, de conocer sus problemas y sus necesidades, pues todavía me vinculó más a lo que para mí es un gusto, que es poder servir a la ciudadanía. Bueno, cuando fui postulada como candidata al onceavo distrito, precisamente estaba en una de mis colonias más grandes, la segunda renovación. Y estando en esa colonia, yo recuerdo que era en la tarde, de pronto veo venir a una señora con una silla de comedor de madera. Cuando vine a ella caminando hacia mí, me llamó mucho la atención ver que en esa silla tenía una paletita de madera en la parte de arriba y a mí que me encanta platicar con la gente, me acerqué y le pregunté que a dónde llevaba esa silla. Su hija estudiaba en la Rafael Ramírez, que es una escuela muy grande dentro de este sector y me dice que el director le dio oportunidad de que la niña estudiara ahí para que no perdiera el curso, pero al ser tantos niños, pues precisamente ya el mobiliario es insuficiente. Todos los días lleva la silla a la escuela y todos los días la regresa a su casa. A mí fue una cuestión que me impactó. Entonces me di a la tarea de ir a tocar puertas, de ir a ver a gente de la iniciativa privada, empresarios, gente de sociedad civil. Y les fui a platicar de la inquietud que tenía y de la necesidad de tantos niños. Y formamos uno de nuestros programas más bonitos, que se llama Rocío en tu escuela. Para mí significó el reto más grande. Porque quiero comentarte que Rocío en tu escuela es un programa que no tiene ni un solo peso de dinero gubernamental. Rocío en tu escuela ha sido financiado 100% por gestiones y trabajo por ciudadanos, los cuales hoy en día solo han tenido la intención de ayudar. Saludamos a la ciudadana Rocío Abrea Ortiñano, quien visita de nuevo esta escuela para cumplir la promesa de donar 100 sillas de paleta. He tenido oportunidad de implementar otros programas ante la experiencia de vivir todos los días y caminar con ellos en sus colonias. Yo tengo un programa que es muy importante para mí, que es entrega de insumos de alimentos para tercera edad y madres solteras. Insumos a bajo costo es que yo visite las diferentes colonias, donde precisamente les llevo insumos, como en su tiempo fueron capas de huevo, hoy en día son botes de leche, donde la gente pone parte de su presupuesto para comprarlos y yo pongo la otra parte para poder multiplicar las acciones. Yo aquí le pido un fuerte aplauso para Rocío. Bueno, Rocío en tu colonia es mi programa a eje. Rocío en tu colonia significa mi compromiso más grande, que es seguir visitándote, seguir yendo a ver tus necesidades y seguir tocando puertas, tanto federales, estatales y municipales, para darle solución a lo que la gente quiere. Cada lugar es diferente y para poder atender a la gente necesitas conocer qué es realmente lo que la gente quiere. Para mí lo más importante es estar cerca de ti, caminar contigo y seguir teniendo tu confianza. Quiero ser diputada porque ya es momento que los ciudadanos participemos y escribamos una nueva historia de éxito para Campeche. 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 Gracias por ver el video